Hola familia, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos allá afuera muchachos empezamos a retroceder, recordemos que el mercado lo tenemos en un rango vas a ver rojo, verde, normal, como el mercado se mueve en un rango pero podemos operar dicho rango, parte baja, salimos en la parte alta como pueden ver acá en pantalla los mercados se mantienen planos el Dow Jones 75 puntos hacia abajo, el SP500 apenas 1 punto plano 26 para las tecnológicas, plano también para la SEMOCAT y el BIC tocando los 20 el mercado si va a estar recordando hasta la siguiente semana donde estamos recibiendo datos más fuertes que podría mover el mercado que son los datos de empleo que lo estamos recibiendo el próximo viernes luego la siguiente semana tenemos los datos de inflación y la subida de los tipos de interés y es lo que está esperando el mercado, quiere ver una luz hacia donde va a ir la economía hacia donde se puede mover, hacia arriba o hacia abajo por eso lo tenemos en un rango que no se te extrañe movimiento brujo quizás no vamos a ver durante la semana sino que movimientos planos, pautas planas, impulsos, retrocesos pero quedándose entre la 200 y la 20 con tal que no perdemos la 200 estamos bien tenemos noticias muchachos de Tesla tenemos noticias de Tesla acá en este momento la noticia ya te la habíamos tirado mucho tiempo atrás la fábrica que va a hacer Tesla en México pero ayer el presidente de México tuvo una llamada con Elon Musk donde se confirmó, aquí lo leemos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmó tras una llamada que sostuvo con Elon Musk se llegó a un acuerdo para que la mega planta en Tesla se instale en Nuevo León muy bien para México, muy bien para Tesla esta es mucha fuente de trabajo para México muy bueno, ok muy bien muchachos una nueva fábrica más, hoy sí, concretada para México Nuevo León, muy bien buena noticia además tenemos que las ganancias de los precios de la vivienda se debilitaron drásticamente para finales de 2022 porque ojalá que los precios de la casa sigan cayendo muchachos el problema es que la hipoteca sigue subiendo la tenemos sobre el 6% en este aumento y con esto muchachos pasamos a revisar también datos económicos que estábamos esperando que tenemos balanza comercial subió un poco tenemos el inventario que sigue subiendo inventarios también que tenemos allá de los minoristas ya fueron el precio de la vivienda también está cayendo esto es un poquito bueno ok, que el precio de la vivienda esté cayendo tenemos el PME de Chicago también que salió por debajo de las estimaciones esperaban los 45 y salió a 43,6 esto pudiera afectar al mercado también y estamos esperando en 9 minutos confianza al consumidor por parte del conference board ok, vamos a ver como se lo toma el mercado también este dato esperemos que se lo tome positivo que nos salga por encima de esos 108 importante, ok 108 que lo tenemos en este momento mañana también tenemos datos importantes recibiendo más que todo de los PMI de servicio hay que estar atento también que son datos que el mercado le está prestando atención en este momento pero no son datos fuertes que puedan pegarle un tortazo al mercado que nos pueden ayudar a tener un impulso significativo sino que el mercado lo tenemos ahí como vamos a pasar a revisar las gráficas lo tenemos, mira el Dow Jones por ejemplo en un rango a esperar noticias de inflación noticias subidas de tipo de intereses por eso lo tenemos ahí pero primero vamos a pasar a revisar el SP500 que la tenemos a partir de los 3977 una vela de indecisión movimiento ya tú sabes que va a ser movimiento hacia abajo es a la 200 mientras no la perdamos estamos bien movimiento hacia arriba buscando la 20 aquí vamos a entrar estar en compresión esto es rango ok rango a esperar una noticias más fuerte lo mismo para el Nasdaq 12.038 movimiento a la 200 hacia arriba hacia la 20 rango también y el Dow Jones que es el que está golpeado más últimamente con 119 puntos hacia abajo eso si lo que le están formando en porcentaje son 0.45 46 que se está moviendo movimiento que puede venir a tocar son esos 32.651 pegadito a la 232.436 es el movimiento que estamos esperando para un impulso ok rango pero en la parte baja salimos en la parte alta que es pegadito a la 20 lo mismo para el SP500 si viene a buscar la 200 operamos la parte de la 200 esos 3.944 y salimos a partir de los 4.035 aproximadamente pegadito a la 20 ok gráfico semanal como la tenemos el para el SP500 en compresión entre la 20 y la 50 una compresión muy fuerte ahí ok vamos a ver muchachos estamos esperando datos económicos ok esto es lo que va a hacer mover el mercado por eso lo ves ahí que no hay hacia donde buscar hacia donde agarrar ok hay una incertidumbre también allá afuera de hasta donde nos va a llevar la RCAF con la subida los tipos de intereses muchos están apuntando a 5.50 eh a 5.50 para el mes de mayo tenemos el BIT también ahí que lo tenemos déjame poner el gráfico diario en la semana a partir de los 21.9 pegadito al cruce de líneas dólar también ahí sigue fuerte a partir de 204 entonces buscando la 20 si el mercado se recupera el dólar va a seguir cayendo pero si seguimos retrocediendo el dólar se va a recuperar y podríamos venir a tocar esos 105 dólares ahí nuevamente para el dólar el oro como tenemos el oro el oro lo tenemos ahí muchachos los 1818 sigue en esa zona ahí no sé si te guste a mí no me gusta por lo menos la 200 una zona técnica por posible rebote en la zona de los 158 plata 20 la plata me gusta a partir de los 18 17 dólares petróleo 76 dólares por barril con tal que no llegue sobre los 90 o sobre los 100 dólares estamos muy bien ahí donde estamos ojalá que siga retrocediendo para que nos siga ayudando con los datos de inflación que estamos a punto de recibir el 14 recordemos que estamos en el último día de febrero y febrero no ha sido bien en la bolsa y pareciera que vamos a cerrar nuevamente hacia abajo muchachos que vamos a cerrar febrero mes negativo como estamos viendo se puede dar la vuelta se puede dar la vuelta recordemos que estamos en en un mercado con un rango podemos cerrar así como ayer mercados planos pero en verde sin ningún movimiento tan fuerte ok pasamos a revisar las compañías muchachos vamos a revisar Target como le estoy yendo que Target estaba presentando buenos números superando las estimaciones en IPS y en ganancias pero dándonos una advertencia sobre una desaceleración continua y la acción la tenemos a partir de los 172 ya está dentro a partir de los 140 ya sacaste ganancias a partir de los 180 ahorita que estamos haciendo pues nada vamos a revisar Walmart si se está moviendo estos Shonies que a veces se mueven por simpatía Walmart la tenemos a partir de los 141 200 la estamos esperando Costco también que la estamos monitoreando muy de cerca que presenta esta semana también el jueves presenta en la tarde vamos a ver que nos dice Costco que proyecciones también nos da esta compañía la tenemos a partir de los 486 pegadito a la 50 perdón no sé si a ti te gusta pegadito a la 50 por un posible rebote si presenta buenos números también Costco va a levantar a la 20 superando la 20 si los pierde la esperamos acá muchachos a partir de los 450 por debajo de los 450 sonita interesante ahí para Costco ok Kroger vamos a ver cómo se está moviendo Kroger también Kroger a mí me gustan los 40 ok a los 40 Kroger ahí mira tenemos 43 uy muchachos que sigue cayendo más que sigue cayendo más Kroger esta sonita estamos esperando 40 41 39 dólares vamos a revisar dólar general que dólar general ya la tenemos en oportunidad no sé si a ti te gusta a mí me gusta ahí donde está dólar general mira saltando ya 218 espero que le hayas agarrado a partir de los 213 215 218 no se ve nada mal para un posible el problema que presenta Ernest pronto también no sabemos cómo lo va a presentar ok no se ve nada mal déjame revisar dólar tree también dólar tree la tenemos a partir de los 146 si alguien opera este movimiento dólar tree a partir de los 140 por lo menos 6 dólares ya por cada acción ya lo tenemos a mí me gusta 129 también presenta Ernest pronto electronic art tú sabes que está en oportunidad a partir de los 110 vamos a revisar bienes raíces que la estamos vigilando muy de cerca también que ya se están viendo interesantes por ejemplo CCI a partir de los 130 131 hay que estarla vigilando ojalá que se vaya corrigiendo más ok ya cuando venga a tocar los 125 ya estamos activándonos muchachos ya estamos activándonos ok 125 para un posible revuelto es una compañía que te paga un buen dividiendo pero si tú quieres esperar doble piso acá a partir de los 120 que es la mejor oportunidad ahí la esperamos ok la American Tower también la American Tower la tenemos ya cerca de hacer muy buena zona ya a partir de los 192 ya se activan las antenitas y la tenemos ahí rebotando 195 me gusta 192 pero si a ti te gusta los 195 y dejo oportunidad pues ahí la tienes doble piso a partir de los 178 sería muy buena zona ok vamos a revisar o como la tenemos déjame revisar o 64 nada agnc 10 83 me gustaría un poquito más o a partir de los 9 en 93 nuevamente o la parte baja de los 9.6 ahí la vamos a esperar movimiento alcista movimiento alcista no pudo penetrar acá porque la misma compañía estaba diciendo que estaba superando su valor por eso no pudo pasar de los 12 dólares porque la misma compañía salió a decir que la acción estaba está demasiado cara ya por eso estamos viendo que está retrocediendo ok entonces la vamos a esperar a partir de los 9.98 esta ha tenido muy buena zona si la agarraste acá junto con nosotros a partir de los 6.97 ya sacaste ganancia a partir de los 11.99 claro que así no te dejes quitar lo que el mercado este está dando aunque la tengamos por el dividendo que te paga mensualmente igual que hago pero si nos da una buena revalorización la compañía yo saco ganancia muchachos yo saco ganancia tú sabes yo no me enamoro de nada pero hay que sacar ganancia cuando el mercado nos da la oportunidad vamos a revisar Aurozone que también está presentando Ernest que lo presentó muy bien recordemos que no se están muchas personas no compran autos nuevos entonces tienen su carrito y lo que hacen es comprar piezas en Aurozone avanzalo para O'Reilly para arreglarlo ok porque en este momento como tenemos la inflación para estar comprando un carro hay mucha gente que lo está haciendo pero hay otra gente que no ok tenemos ahí a partir de 2.558 nada ahí no se hace nada vamos a revisar Alvance Aropar que este si se le pegó el día ayer también presentó muy buenos números y Alvance la tenemos a partir de 147 muy bien para Alvance Aropar muy bien ese movimiento ahí era excelente si alguien no hizo los 140 138 pegadito a la 20 ya tú sabes qué hacer si queremos sacar algo de ganancia por esto se le estaba pegando ahí estamos retrocediendo perdiendo ya ya se vendió el reporte muchos también vendieron el reporte y esto puede venir a caer nuevamente a partir de los 138 140 por lo menos algo ya es algo muchachos valga la redundancia vamos a revisar también los cruceros Norwegian que no les fue muy bien el día de hoy el océano muchachos y también se está moviendo Carnival también hacia abajo ok tenemos ahí retrocediendo los 14 94 a mí me gusta la 200 a partir de los 14 44 no sé si la va a venir a buscar para un posible rebote los Norwegian cruceros NCLH el símbolo para esta vamos a revisar CCL como está retrocediendo debería estar retrocediendo también porque esto se mueve por simpatía ok la tenemos también cayendo a los 10 52 no sé si te gustan los 10 52 movimientos así que tiene la zona buena para CCL estaría a partir de los 182 ahí está la 200 a partir de los 991 si vamos para largo plazo vamos a revisar a Royal Caribbean también como le estoy yendo a Royal Caribbean se le pegó muy buena zona mira donde la tenemos ya los 70 me acuerdo estos movimientos que hicieron en Royal Caribbean acá a partir de los 31 a partir de los 38 de los 41 44 mirándole ahí vamos ya movimiento alcista este otro movimiento acá si alguien operó a partir de los 49 no estaba mal para el primer movimiento recordemos que nosotros operamos por zona si le pegabas a los 49 o 48 el próximo movimiento lo íbamos a hacer a partir de los 31 o los 19 si es que venía a caer y así se está operando ok zonas muchachos cuando esta compañía mira cuando los cruceros caen con fuerza cuando las aerolíneas caen con fuerza no hay que tenerles miedo sabemos que las compañías están endeudadas a bastantes aerolíneas como cruceros pero después de una caída enorme como esta esto es para aprovechar un rebote así de sencillo para aprovechar un rebote que tarde o temprano va a ocurrir o tendría que ocurrir si y ocurrió por eso aprovechamos a mi me gusta siempre te lo he dicho a mi me gusta cuando las compañías pierdan sus sueños y caen con así más si son buenas compañías de calidad y caen con fuerza yo aprovecho porque un rebote tarde o temprano va a venir que vamos a tener paciencia sí porque el rebote no lo podemos tener el siguiente día sino que puede seguir cayendo se puede quedar haciendo un rango en la compañía ahí ok pero se aprovecha muchachos esto se aprovecha nosotros sabemos que estas compañías están endeudadas ok que recordemos que los cruceros estuvieron parados por mucho tiempo después de la enfermedad pero ya están saliendo están zarpando ya ok y hay oportunidades ahí y tuvimos muy buenos oportunidades lo mismo que las aerolíneas ok american airlines delta jeb blue que le pegamos muy bien se me estaba estrepando el nombre muchachos jeb blue que le agarramos muy bien también ok interesante vamos a revisar palantir muchachos vamos a revisar palantir la tenemos a partir de los 802 me gustaría la 50 a partir de los 7.53 para para palantir paypal la tenemos también a los 73 no sé si a ti te gustan los 70 a mi me gustan los 70 por debajo los 70 es la que estoy esperando ok lo mismo que square square a mi me gusta los 55 no sé si nos va a dar oportunidad square compañía muy interesante si vamos para largo plazo ok a los 75 75 para square vamos a ver si nos da una mejor oportunidad vamos a seguir revisando dominos pizza muchachos dominos pizza la tenemos en una zona interesante la tenemos en una zona interesante déjame revisar saltando apenas un 0 28% pero nos dio a primera hora una mejor zona eso nos vino a tocar el bajo de ayer muchachos a partir de los 291 zona interesante zona para rebote ok primera zona para dominos pizza ahí donde la tenemos a mi me gusta a mi me gusta que onda que esta pasando con Pfizer ya tu sabes ya te dimos la noticia con Pfizer lo que esta pasando que quiero comprar a SIAG y por eso estamos retrocediendo cada compañía que compra o anuncia una compra ahí la tenemos muchachos penetrando el doble piso 40 pero sigue en zona esas zonas las que estábamos esperando 40 39 cuidado que puede venir a buscar los 37 también pero ya la tienes primer movimiento lo tenemos en Pfizer primero segundo donde lo vamos a hacer el segundo nosotros lo vamos a hacer a partir de los 33 30 dólares si quieres ok acá abajito a partir de los 31 ese segundo movimiento ahí está en zona ahí está en zona mira donde estamos esperando nosotros 40 0 7 una zonita ahí interesante ¿no? muy bien penetra este doble piso está buscando la parte de esos 47 nuevamente puede venir a buscar los 38 con 91 primer movimiento ok por eso está retrocediendo aparte que ya venía retrocediendo anteriormente por lo del medicamento por la enfermedad muchachos que ya no va a vender lo que estaba vendiendo recordemos que el gobierno ya va a dejar de comprar estos medicamentos para la población que van a ser caros después para que nosotros la pongamos si 130 132 dólares cada onda de esta va a costar en el futuro si la queremos poner después nosotros yo creo que esto va después de mayo si no me recuerdo mayo o abril creo que ya no más ya no más cosas gratis pruebas ni medicamentos no más gratis tenemos que pagarlas y los seguros algunos seguros no les van a ocurrir o van a ocurrir solo una parte ok así que si no te la has puesto hasta este momento aprovechemos aprovechemos muchachos seguimos vamos a revisar moderna a partir de los 139 que siempre te te pago eso diciendo si a ti no te gusta ahí donde está o no te gusta a mi no me gusta ahí personalmente a mi me gustan los 120 117 pero si tu ves una oportunidad que no se ve nada mal a partir de los 139 para un posible rebote como mínimo la 200 para hacer algo ahí es moderna no se si te gusta ilumina vamos a revisar ilumina también que la estamos vigilando muy de cerca una compañía que me gusta para mediano o largo plazo también es biotecnología tú sabes cómo se mueve la biotecnología hay que ir con cuidado ok la tenemos a partir de los 197 a mi me gustaría que le busquen los 185 como mínimo 185 para ilumina ok uber no se si te gusta uber ahí donde está ok a mi uber me gustan los 23 pero ese movimiento penetrando la 20 se pudiera hacer se pudiera hacer algo ok y ahí estamos rebotando ya el movimiento a partir de los 33 aún la tenemos a los 33 pero 391 337 una zona por un posible rebote como mínimo a partir de los 35 36 para sacar algo de profe algo de ganancia no se ve nada mal no se ve nada mal déjame revisar también lift como la tenemos lift muchachos interesante 10 con 3 me gusta me gusta para que te di me gusta lift ahí donde la tenemos clover hair muchachos que estaba presentado si alguien operó este movimiento acá a partir de los 1.10 a partir de los 1.32 sacar ganancia si le pegaste a partir de los 95 sacaste ganancia allá ¿no? CVS CVS ya se dio uff CVS interesante CVS muy interesante me gusta me gusta ahí donde está CVS 83 primer movimiento a la 20 a la 50 movimiento bajista que tiene la compañía esto si gráfico semanal como la tenemos gráfico semanal la tenemos perdiendo la 110 mejor movimiento sería pegadito a la 200 a la 76 movimiento a la 200 sería la mejor zona para nosotros para CVS déjame revisar Wolverine como la tenemos no tenemos nada muchachos movimiento de Wolverine la esperamos a partir de los 30 es el movimiento CVS está interesante para un posible rebote está interesante CVS muchachos seguimos revisamos inteligencia artificial ahí la tenemos a partir de los 23 ya se te dio un movimiento ahí pegadito a la 20 estamos en el gráfico semanal pegadito a la 20 para un posible rebote si te gusta espero que hayas aprovechado ok ahí pegadito a la 20 déjame hacer un son que la tenemos demasiado lejos esto ahí muchachos 20 rebote que es lo que estamos esperando Johnson & Johnson tú sabes que Johnson & Johnson la tenemos en zona interesante para acumular esto 150 sería la mejor para Johnson & Johnson déjame revisar dónde la tenemos Johnson & Johnson la tenemos a partir de los 153 zona para acumular primer movimiento si tú ya compraste un poquito más arriba no estás haciendo nada mira esto esto va en caída libre muchachos que no se nos olvide sí que no se nos olvide cuál es el motivo por el cual Johnson & Johnson sigue retrocediendo muchas denuncias puestas por el talco ok por el talco movimiento interesante doble piso muchachos 150 hacia ahí pareciera que va Johnson & Johnson ok si la queremos pegar a 150 esperamos la 150 si a ti te gusta pegar a 153 por un posible rebote como mínimo hasta la 20 a partir de los 160 a sacar ganancia ahí ok interesante 3M también que tiene el mismo problema pero 3M tiene más denuncias tiene más de 200.000 y puesta por militares por unos problemas por unos tapones en los oídos ok que no servían para nada vamos a ver que zona atractiva 3M si la tenemos a partir de los 107 106 la mejor zona que estamos esperando son los 104 no sabemos si va a llegar movimiento bajista que tiene la compañía ok las dos están buenas las dos están muy buenas ok y Pfizer también paciencia si vamos a tener con este tipo de compañía no paciencia Tyson Food ahí a los 59 59.26 interesante también para el primer movimiento Tulio tú sabes por qué está subiendo Tulio no te lo mencionamos a primera hora su director ejecutivo está comprando 10 millones en acciones de la compañía y por eso vemos que está subiendo tenemos a Oxy ok recuperándose un poco de los earnings perdidos del día ayer que no fueron para nada buenos no sé si te gusta a ti a los 60 nosotros le pegamos a los 58 hasta donde quiera llegar Oxy ok el resto de compañías de energía y muchos analistas dicen que es momento de comprar energía yo algunas están demasiado extendidas demasiadas extendidas para esto tenemos ahí a 161 a Chevron no sé si te gusta por debajo de la 200 que ahí la tienes si tú piensas que el petróleo va a seguir subiendo pues ahí la tienes ExxonMobo estaba ExxonMobo estaba anunciando una recompra de acciones también el día de hoy ¿no? tenemos a partir de los 110 no me gusta los 110 Valero igual 235 nada Maratón no sé si te gusta partir los 126 a ti Maratón 126 nada Fan 145 nada no sé si te gusta a ti BMO le espero partir los 25 PXD es la que se ve ahí un poquito que se estaba viendo interesante que trataremos también a partir de los 191 no sé si te gusta un movimiento hasta la 20 ok para esto aunque la veo demasiado cara también y vamos a revisar gas natural cuidado con gas natural cuidado con gas natural el que le pegó a los 7 espero que haya sacado ganancia la tenemos ahí pegadito los 8.78 movimientos sigue estando a partir de los 7.45 pero un posible rebote cuidado cuidado por favor por favor familia con gas natural no es que le vamos a cargar tanto de gas natural si ya tienes aguanta ahí nomás si cae a esto a los 3, 4 dólares ahí es donde vamos a hacer cosas pero mientras tanto no ok no paciencia ya cómprate suficiente excelente si no no ok vamos a revisar también a Chipotle Chipotle la tenemos aunque podría ser una una entrada o una inversión buena para nosotros para largo plazo porque es natural ok que no se ve nada mal para largo plazo pero con paciencia eso sí que vas a tener paciencia ahí con esto tenemos a Chipotle a partir de los 1.496 no estamos haciendo nada Costco la tenemos a partir de los 484 que ya la revisamos a primera hora pero tenemos una zonita ahí interesante pegadito a las 50 es probable que pierda a las 50 ¿no? antes de los Zornis Carvana 9.23 estás haciendo algo en Carvana no sé si te gusta ir para un posible rebote a mí no vamos a revisar a DoorDash a partir de los 54 a DoorDash la estamos esperando en la parte baja de los 47 45 dólares CRWD también compañía de seguridad informática 122 la tenemos desde los 99 92 95 donde sea que haya esperado por debajo de los 100 dólares muy bien va muy bien ok lo mismo que Scaler Scaler presenta en esta semana vamos a ver que nos dice Scaler palo alto tremendo Zornis que nos entregó palo alto vamos a ver que nos dice Scaler el jueves tenemos 131 se le pegó también a los 99 100 105 dólares vamos a revisar palo alto muy buenos números muchachos buen impulso para palo alto la tenemos a partir de los 190 muy bien para palo alto Shopify Shopify ahí en los 40 no se ve nada mal me gustaría la 200 a partir de los 35 36 pero ahí a partir de los 40 para largo plazo no la veo tampoco nada mal Wayfair también estaba interesante a partir de los 35 pero si te gusta ahí la hayas agarrado a los 35 ok vamos a revisar también Lily L y Lily ok a partir de los 312 formacia biotecnología el problema es que esta está demasiado extendida sobre Super Value por eso no me gusta movimiento alcista miren esto esto es alcista está al tope a pesar de que la tengamos a la 50 110 275 262 el Fair Value ok no se si a ti te gusta ese movimiento que te hace a los 312 a mi no a mi no me gusta por lo menos a su Fair Value que la tenemos acá 262 ahí por acá 262 aquí ya se le pegó aquí ya se le pegó todo esto que está verdecito esto ya se le pegó sacaste ganancias a partir de los 370 ¿no? Disney muchachos nuevamente en los 100 zona es zona técnica para pegarle a Disney a los 100 dólares yo no la veo nada más si vamos para largo plazo y si siga retrocediendo 120 no sé si te gusta la 120 me gusta la 200 por lo menos esos 108 110 dólares ok para pegarle a Ixi Fizz también la teníamos en una zona interesante que a mi me gustaría un poquito más abajo 64 no se ve nada mal pero un posible rebote ojalá que venga el doble piso de la 56 que sería una zona espectacular déjame revisar a Johnny Pacific que ayer la noticia del cambio de director ejecutivo la la compañía o los accionistas lo vieron muy bien y estábamos retrocediendo el día de hoy ayer tocamos los 2.14 de los 2 desde los 190 que la tenemos 192 si viene a atacar nuevamente los 189 190 viene a buscar el doble piso de los 183 muchachos esa es nuestra zona para un posible rebote ok Fainite también la tenemos interesante a partir de los 67 me gustaría un poquito más abajo pero hay que estarla monitoreando muy de cerca a partir de los 67 dólares que no se ve nada mal Google es una zona atractiva para acumular para el plazo claro que sí la mañana tenemos también a partir de los 147 nos está atractiva a partir de pegadito a la 200 a partir de los 134 Tesla retrocediendo un poco a partir de los 104 movimiento 20 para el rebote o la 50 Meta ¿por qué tú crees que Meta está subiendo ahí un 3% por lo de TikTok que lo quieren prohibir ok quieren poner un proyecto de ley prohibirlo en todo Estados Unidos a cualquier persona porque en este momento TikTok está prohibido en los edificios gubernamentales ok y hoy que lo quieren prohibir en todo que nadie lo esté usando afuera en territorio de los Estados Unidos ok y por eso estamos viendo que Meta está saltando por esta noticia y Meta nos estaba dando una oportunidad pegadito a la 20 en el premarque pegadito a la 20 ojalá que siga con el movimiento 20 es nuestra zona de rebote la mejor zona es pegadito a la 200 a partir de los 150 151 ok pegadito a la 200 pero ahí con esta noticia está saltando un poco a partir de los 174 también tenemos muchachos a Microsoft a partir de los 249 ¿te gustan los 249? pues ahí la tienes a mí me gusta a los 227 Envidia no estamos haciendo nada a pesar de que esté retrocediendo a la 20 o 50 o 200 en la zona que estamos esperando AMD 78 no sé si te gustaría los 78 para largo plazo por debajo de Super Value tampoco se ve nada mal para el primer movimiento TSM a partir de los 87 pegadito a la 50 también no la veo nada mal por un posible rebote ok ya tocó 100% a la 50 ahí ASML tremenda compañía presenta Ernie pronto ok pero ahí donde está no me gustaría me gustaría la 200 para pegarle ASML tremenda compañía tremendo monstruo esto tremendo monstruo cada vez que nos da oportunidad hay que agarrarla Inter oportunidad 24 lo que vas a tener en Inter es paciencia porque esto es bajito y puede caer hasta los 22 dólares que no se te olvide pero ahí la tenemos ¿cuál? con 123 nos estamos haciendo al menos que te guste pegadito a la 50 ¿te gustan las 50 pero tienes 123? ahí por posible impulso me gusta 117 vamos a revisar también muchachos Airbnb 124 20 movimiento técnico que nos dio rebote está teniendo ya Adobe esto sigue en zona para acumular a los 323 zona para acumular la mejor zona para mí va por debajo de los 300 dólares es donde a mí me gusta pero ahí haciendo un pequeño rango zona para acumular ¿ok? que no se nos olvide también las compañías que están presentando hoy en la tarde que no se te olvide está presentando te las menciono Rivian Mara ¿ok? ANC también está presentando hoy en la tarde déjame revisar Netflix pero ahí te lo asiento a 10 es un movimiento que podríamos hacer y esta está presentando en la tarde ANC 5% ahora de subida la noticia que tenemos ayer en la tarde ¿no? la tenemos ahí es para sacar ganancias si presenta muy buenos números ahora esto va a continuar y va a querer venir a buscar los 9 con 12 muchachos si lo falla a la 20 o la 50 y ahí vas a ver si le vas a pegar ¿ok? Rivian no sé si te gusta ahí Rivian ahí donde la tenemos déjame revisar Rivian ya se le pegó los 15 ¿no? si presenta muy buenos números eleva el número Mara de producciones posiblemente la acción se lo tome positivo y vengamos a tocar la 110 o la 200 a los 24 o si le pegaste a los 15 para sacar algo ¿eh? para sacar algo muchachos Mara también está presentando Mara en la tarde si la quieres agarrar y apostar a los chones a partir de los 7 lo sí que en los últimos años nos ha fallado todo ¿sí? 7.30 otra que está presentando va a ser HP la mujer que nos dice HP todo lo que es computadora nos está diciendo Target nos está diciendo Walmart que no se está vendiendo en este momento pero así fue la vez pasada ¿ok? y HP nos sorprendió presentó números buenos tenemos pegadita la 200 y no se hace nada a partir de los 29 si lo falla a partir de los 26 estamos esperando a HP hoy en la tarde otra que está presentando va a ser Rose ¿ok? Rose está presentando también a tarde esta compañía ha presentado muy buenos números últimamente Rose la tenemos a partir de los 111 111 yo no haría nada Dios perdía los números el problema es que si los presenta bien va a querer buscar el si los falla 200 en la otra zona a partir de los 96 para Rose E-R-O-S-T el símbolo ¿ok? Alex Technology también está presentando en la tarde ¿ok? Aging Technology símbolo de la bolsa A 142 no sé si te gusta a ti esto ahí ¿eh? a los 142 movimiento a los 200 por debajo a los 200 si los pierden a partir de los 120 estaría muy buena zona también está presentando Novak ¿ok? y está fallado todo su cenio muchachos 913 ¿te parece el 913 por un impulso hasta la 110 a partir de los ¿qué? de los 19 18 esta bolsería buenísimo ¿no? el problema es que no sabemos cómo va a presentar esto porque si lo falla puede venir a tocar los 819 por debajo de los 8 dólares pero Blink Charging también Blink está siendo castigada Blink Charging muy castigada muchachos y esta compañía la tenemos acá la tenemos a los 904 no sé si te gusta el 904 para apostar a la 20 o la 50 un movimiento esto es bajista hasta el tope si lo falla esto cae por debajo 850 830 por debajo de los 8 si es muy fuerte por debajo de los 8 dólares si es un impulso muy bueno hasta va a buscar la 20 o la 50 esos 11 dólares casi 12 dólares porque hasta nos va a dejar un gap al Sista muchachos si presenta muy buenos números de esta compañía porque va a querer recuperar todo lo que está perdiendo en este momento el problema es que no sabemos cómo va a venir las opciones ok Virgin Galactic también está presentando pero aquí los ojos van a estar puestos en los vuelos en los próximos vuelos para Virgin Galactic muchachos otra que está presentando va a ser AMBA en AMBA ya estamos dentro compañía muy buena que ha ganado la mayoría de sus opciones nos ha presentado muy bien ok y la tenemos a partir de los 94 con 42 en este momento pegadito a la 20 no sé si te gusta un pegadito a la 20 con unos earnings buenos que vengan a buscar sobre los 100 dólares si lo falla movimiento es a la 200 por debajo de los 200 a partir de los 66 dólares otra que va a estar presentando va a ser First Solar ok FSLR si no me recuerdo el símbolo para esta la tenemos a partir de los 67 yo no haría nada de personas si los pierde la 200 la 200 muchachos la 200 ahí ok chinas que estamos viendo interesantes BABA la que estamos viendo interesantes muchachos en el territorio chino ok BABA JD y NIO son las 3 que yo estoy viendo interesantes en este momento BABA los 88 ahí donde la tenemos movimiento técnico me gustaría los 85 NIO 924 la veo interesante ahí donde la tenemos para mi no significa que es para ti y JD y JD muchachos ok JD yo la veo interesante a partir de los 44 para el primer movimiento pues 44 segundo lo vas a hacer acá en el doble piso a partir de los 32 30 dólares así que lo viene a buscar Baidu demasiado cara para Bid 140 PDD lo mismo FUTO igual vamos a ver si viene a caer por debajo de las 50 TENZEN a partir de los 44 no me gusta TENZEN y recordemos que por estas compañías si no estamos comprando directamente desde Hong Kong no sé en Internet Brokers si te están cobrando por poseer estas compañías ok por poseerlas porque si las estamos comprando en Robinhood y nosotros acá en Estados Unidos en otros Brokers mensualmente estamos pagando por lo menos 3 centavos por tener estas acciones en nuestro portafolio que no se te olvide por eso te aparece una letrita ahí al lado del símbolo ok porque estamos pagando por poseerlas entre 2 a 3 centavos estamos pagando mensualmente no sé si Interactive Brokers como estás comprando directamente desde Hong Kong no sé si te están cobrando por tenerlas ahí no lo sabemos muchachos porque nosotros no operamos con Interactive Brokers ok y mañana presenta NIO que no se te olvide presenta NIO la vamos dejando hasta acá muchachos no quiero hacer un video demasiado largo hay oportunidades allá afuera ok que no nos olvide lo que dijo BlackRock también en la mañana eh que tendremos que aprender a vivir con la inflación hasta el tope que la tenemos porque va a ser muy difícil para la Reserva Federal que la lleve al 2% y que nos preparemos para lo peor que se viene esto nos está diciendo BlackRock nosotros ya estamos preparados ya estamos preparados estamos sacando ganancias donde podemos estamos sacando ganancias estamos saliendo completamente del mercado vendiendo todas las posiciones no reduciendo porque no sabemos si va a llegar la recesión no sabemos hacia donde va a estar la economía 1, 2, 3, 6 meses no lo sabemos no lo podemos adelantar en movimiento nosotros es un error que podemos hacer también nos podemos librar de una de una reacción pero todo va a depender de los datos macroeconómicos datos que recibimos la próxima semana datos de empleo y la próxima semana no la próxima sino que de aquí en unos 15 días estamos recibiendo 14 días para ser exactos 15 días si no el 14 de marzo los datos de CPI ok datos de CPI que dependiendo de estos datos la Reserva Federal va a tomar la decisión hacia donde va a ir 0.50 0.25 y si estos datos salen negativos es lo que está esperando el mercado para pegarse un tortazo o tal vez se lo toma positivo nada más que el mercado a veces datos negativos se lo toma positivo y sigue subiendo cualquier cosa puede suceder en los mercados lo que no podemos hacer nosotros es tratar de adivinar el movimiento no lo podemos hacer lo vamos a equivocar siempre nadie sabe hacia donde va el mercado nadie sabe el futuro muchachos por eso operamos por zona nosotros zona buscando soportes importantes pero no nos adelantamos al movimiento y no tratamos de adivinar el movimiento del mercado hacia donde va a ir porque nadie lo sabe proyectamos ok que va a ocurrir o se va a suceder como lo estamos mencionando no ok gestión de riesgo en todo momento sin sobreoperar si estamos comprando porque los movimientos hacia abajo no se han acabado porque esa 200 la podemos perder con un dato negativo de inflación si la tenemos ahí de aquí que venga o los datos de empleo la próxima semana y aún se mantiene en ese rango entre la 200 y la 20 la 200 la podemos perder y podemos venir a buscar la parte baja así que vamos con cuidado gestión de riesgo en todo momento los mercados se mantienen planos ahí en este momento valga la redundancia ok se mantienen planos muchachos a espera ok tenemos la confianza del consumidor uy mira la confianza del consumidor salió hacia abajo también mira esto 108 se esperaba 102 102,9 hacia abajo la confianza del consumidor queríamos que salieran los 8 sobre los 8 108 perdón hacia abajo este es un dato negativo también estás viendo datos negativos que hemos estado recibiendo y esta vez para febrero de confianza del consumidor ya está negativo también tenemos datos de de PM de Chicago negativo ok y son para febrero los primeros datos de febrero ya nos empiezan a salir negativos imagínate los datos que vienen de inflación negativos también o sea no negativos sería que se hubieran sino que negativos para el mercado o sea que la inflación esté rebotando el mercado se va a poner a temblar y fuerte ok estamos especulando un poco falta 14 15 días para que recibamos estos datos ok vamos a ver así dejamos los indies muchachos planos ok más que todo el SP500 y el Nata plano las small cut tenemos el Dow Jones 150 puntos si lo quieres medir en porcentaje 0.4 hacia abajo ok ahí está muchachos vamos a ver que nos depara el día apenas comenzamos jornada apenas comenzamos jornada ok si cae a buscar oportunidades muchas compañías nos están dando oportunidades hay que aprovechar rebotes vienen después los rebotes no se te olvide cuídate mucho fuerte abrazos para cada uno nos vemos en la próxima bye bye